hola a todos bienvenidos un día más a mi canal para todos los que no me conozcáis yo soy ángela y puedes encontrarme en instagram como a angelilla bueno pues quería hacer un vídeo diferente porque ya hace justo un año que abrí mi canal que subí mi primer vídeo que me decidí a subir mi primer vídeo y justamente fue el 30 de abril del año pasado así que quería hacer por ese motivo un vídeo diferente quería hacer es como un tipo story time contando por qué me abrí el canal y por qué decidí hacerlo mientras me maquilló pero no voy a enseñar las cosas que utilizo para el maquillaje si os interesa cualquier cosa de las que he usado mira en la cajita de información porque lo voy a dejar todo linkeado en la cajita de información todos los productos que utilice la verdad que deciros que yo llevo viendo vídeos de youtube muchos 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 años que esto no es nuevo de hace un par de años ni de tres años sino que llevo viendo vídeos de youtube muchos años pero yo antes seguía a unos canales muchísimo más diferentes de los canales que sigo ahora por ejemplo yo seguía empecé siguiendo a la primera persona creo que empecé siguiendo fue a dulceida a jazz coco también seguía a una chica de la que no recuerdo el nombre que sacaba muchos vídeos de ropa yo seguía siempre a gente pues relacionada con la ropa porque como no tenía ni idea del maquillaje ni idea del maquillaje pues sería gente que enseñaba hauls de ropa y eso que era lo que a mí me gustaba la verdad es que a la mayoría de ellas las he dejado ya de seguir porque bueno pues una chica pues evoluciona y descubre que al final le gustan otras cosas pues deja atrás lo que no te aporta y vas a buscar cosas nuevas después de un tiempo estaba yo en la carrera y conocía a ratolina y a sarah y alma porque ya os hablé algún día de una persona que empezó a adentrarme en el maquillaje y que me dijo cosas que comprar y tal eso que me hizo mucha gracia porque la nube de juan y la llamo mis mis equis o misis equis no recuerdo bueno pues misis equis me dijo que seguir salarial y una amiga de la carrera me dijo que siguiera ratolina y yo que no tenía ni idea de nada de maquillarme y nada empieza a seguir esa gente cuando empecé con mi novio pues no no sé hace cinco años o así ya me dijo oye angela pues podrías abrirte un canal y enseñar todas tus cosas de todas tus compras de ropa porque a ti te gusta mucho eso de la ropa puedes enseñar a todas tus casos todas tus cosas de ropa y yo decía sí hombre voy a abrirme un canal ya ves nosotros que empezamos viviendo bueno en realidad yo vivía en granada pero que estaba mucho en mi pueblo y en un pueblo pequeño cuando te conoce todo el mundo pues chicas yo pensaba cómo me voy a poner a subir un vídeo a youtube que se va a reír todo el pueblo de mí y voy a hacer las comidillas del pueblo de mira esta como sube un vídeo y todo el mundo ríndose de mí eso era lo único que yo pensaba y por eso nunca antes quise subir un vídeo porque yo siempre estaba viendo muchas cosas en youtube la verdad pero pues pensaba en que la gente se iba a reír muchísimo de mí y que iba a ser la comedia de todo el pueblo sinceramente bueno pues yo seguí mi vida en granada me compré mi primera base de maquillaje me compré mi primera cosita que en realidad me compré mi primera base de maquillaje que fue una base de maquillaje de kiko porque me quemaron el labio superior haciéndome enlaces y se me llenó de postillas y no quería yo salir a la calle así entonces me compré mi primera base de maquillaje solamente por eso porque yo en mi necesidad de maquillaje que no existía vale mi necesidad de maquillaje no existía yo solamente tenía un lápiz negro un labial y una máscara de pestañas es que no tenía ni colorete ni tenía bronceador ni iluminador a más que no sabía ni que existía una cosa que llamara bronceador o iluminador sin embargo mi madre sí que ha tenido siempre muchas cositas de maquillaje que siempre ha sido muy coqueta y siempre ha tenido muchas cositas de maquillaje y era como ángela ponte un colorcito de labios ponte un poquito de colorete porque mira te acabas de despertar y mira cómo está y yo le decía más abajo la que es guapa es guapa da igual lo que se ponga que no es porque yo sea creía ni nada de eso pero oye te tienes que creer tú sabes tú misma te tienes que creer porque si tú misma no te dices a ti te despiertas y te dices por la mañana yo soy guapa yo soy yo puedo con todo madre mía qué día tan bueno voy a tener hay mucha gente mala en el mundo que te puede decir lo contrario y te puede hundir la vida así que yo siempre bueno la verdad es que siempre no pero yo les decía siempre misma de eso bueno pasan los años estoy adentrándome en el mundo de maquillaje ya sé más cosas dejo de seguir a las chicas que a mí me gustaba antes porque por hecho vuelve en mi opinión cambian un poco y no me siguen gustando así que empieza a seguir a mucha gente relacionada con el maquillaje mi colección de maquillaje empieza a aumentar que tampoco no era tan difícil porque ya te digo tenía muy 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 pocas cosas de maquillaje y bueno llegamos a los tiempos de hoy llegamos a el año pasado llegamos al año pasado y bueno yo termino la carrera me pongo a buscar trabajo que la verdad es que no fue nada fácil por eso de terminar de la carrera si tienes una carrera no tienes experiencia y nadie te quiere si no tienes experiencia nadie te da una oportunidad de venga bueno te hago un contrato de formación y un contrato yo que sea un contrato en práctica así es que yo no pedía que me pagaran mucho sólo pedía que me dieran una oportunidad para poder empezar y para poder acumular experiencia vale solamente pedía eso bueno después de batallar mucho acabo trabajando en almería en mi primer trabajo estoy allí seis meses y después con mi novio nos mudamos los dos a valencia porque no salen a los dos no sale trabajo en valencia nos venimos aquí a valencia a un pueblo de valencia es la primera vez que estamos viviendo juntos y estamos muy ilusionados yo el año pasado digo ahora mismo sigo ilusionada pero estoy hablando en las líneas temporales de el año pasado nos vinimos en enero y estamos súper ilusionados porque es la primera que la primera vez que íbamos a vivir juntos teníamos los dos trabajos oye iluminador en el pelo porque y bueno las cosas pues no nos fueron bien la verdad que teníamos bastante incertidumbre de cómo nos irán las cosas por ahí fuera date cuenta que nosotros nos estamos saliendo de sabes que te vas pero no sabes cuánto tiempo vas a estar aquí porque nosotros no teníamos pensado volvernos a andalucía ni nada de eso por temas de trabajo simplemente porque ya ves si a mí me gustaría y me encantaría que me hubiera salido trabajo en cualquier sitio pues cerca de mi pueblo en mi pueblo o simplemente en andalucía porque a mí obviamente es mi tierra y me tira muchísimo mi tierra porque es que estoy enamorada de andalucía la verdad y bueno yo ya os he dicho que yo no he sido soy una persona bastante tímida aunque por aquí me habéis dicho que no pero es una persona que no parezco pero soy una persona tímida y no muy súper extrovertida mi novio no es una persona súper extrovertida que se habla a todo el mundo y que hace amigos hasta yo que sé en cualquier sitio hace amigos bueno pues aquí no conocíamos absolutamente a nadie estamos solos vivimos a cinco horas y media de nuestra familia de nuestros familiares y bueno pues al principio decía me voy allí un fin de semana el fin de semana cuando termine de trabajar nos vamos allí y estamos vamos a echarle una visita pero luego con el tiempo ves que ir para un fin de semana o siquiera obteniendo siquiera un día libre por ejemplo el viernes libre es una paliza y es que son mientras estás parando con el coche son seis horas es que son seis horas de coche es que es una barbaridad y claro pues no íbamos a a nuestro pueblo a estepa tan decidido porque es que no se podía de verdad si no a mí me hubiera encantado hoy la verdad pero no se podía y aquí pues como nos bajamos tanto a estepa no conocíamos a nadie si nos hacía difícil conoces a alguien porque conoces a gente del trabajo gente con la que te llevas súper bien pero que muchas veces son gente que no son de tu edad con la que no puedes quedar no sé y no tienes amigos cerca vale entonces nos sentíamos la verdad es que los dos bastante solos aquí en valencia bastante solo porque es no tener a nadie con el que salir a tomarte un café a nadie que no sea quiero decir tu pareja vale porque yo con mi novio perfectamente puedo salir a tomar un café pero no tener un amigo es lo que quiero decir un amigo aparte de tu novio con el que salir a tomarte lo que sea y a contarle lo que sea así que bueno nosotros pues seguimos viviendo aquí pasaban los meses ni siquiera álvaro consiguió un aseo un amigo así de decir a ver porque tú al gimnasio conoces a gente y eso y sí que puedes hacer algún amigo pero no no conseguimos cuajar con nadie por así decirlo vale y pues nos sentíamos bastante solos entonces mi novio pues tiene su joven su grupito de amigos de la play y sus cosas pero yo pues no tengo nada obviamente yo tengo amigas yo hablo con mis amigas siempre de hecho de un grupo de amigos con el que hablo todos los días por whatsapp pero es que ya os digo que no es lo mismo tener unos amigos con los que tú puedes salir aquí y irte de tapas que hablar con ellos por videollamadas es como si estuviera en un estado de alarma como en un en una cuarentena con lo como lo que estamos ahora mismo pero todo el año porque solamente puedes hacer videollamadas con tus amigos porque tú aquí pues no tienes amigos entonces fue el momento en que yo volví bueno volví yo ya consumía mucho youtube veía mucho youtube pero como que más todavía más todavía más cosas de youtube más canales y estaba empezando a decidirme estaba planteándome subir algo a youtube o instagram así que grabé un vídeo recuerdo que detrás mía estaba solamente la pared blanca porque no sabía cómo grabar ni con qué grabar ni nada de eso tenía una cámara de fotos muy vieja pero dije venga voy a intentar grabar grabar con eso porque ya el que dirán que me preocupaba hace cinco años ya me daba igual vale porque ya era como tengo que entretenerme con algo a ver si con esto consigo entretenerme consigo conocer a gente y consigo distraerme un poquito vale ya me daba igual que lo que pudieran decir de mí en el pueblo donde vivo o lo que pudieran reírse de mí porque yo no estaba viviendo ya en ese pueblo y ya pues oye han pasado unos años he madurado y ya la verdad es que sinceramente me da igual lo que diga nadie de mí vale yo creo que he madurado ya mucho mentalmente no sé he madurado de esta forma que ya me da igual lo que digan de mí y lo que piensen de mí que nunca me han hecho a mí nada tipo bullying ni nada de eso sino cosas que tienes en tu cabeza de gente que no es muy segura hasta que no consigue ser segura hasta que no consigue seguridad en ti misma y no haces ese clic no no puedes hacer estas cosas entonces ya aquí dije voy a grabar un vídeo para mí y se lo voy a enseñar a mis amigas a ver qué es lo que piensa bueno pues el vídeo el vídeo era para verlo horrible es que era feísimo el vídeo yo decía tengo que decir en el vídeo cosas que sean verdad yo tengo que decir la verdad en todos mis vídeos porque yo no quiero ser una persona a la que le en plan se nota mucho cuando una persona piensa algo de verdad y cuando no y usé unos productos que no me gustaban nada y estaba todo el rato pues a mí esto me parece una mierda pues a mí esto me parece una mierda pues a mí esto me parece una mierda total que cuando yo terminé y además que estaba muy nerviosa y muy cortada cuando yo terminé y vi el vídeo digo esto no lo subo yo ni de coño vaya se lo enseñé a amigas amigas el vídeo y me dijeron anda está muy bien suelo que me van a decir que no sé si ellas pensaron alguna vez que ese vídeo estaba bien pero es que yo lo veía tan mal y veía tan mal todo lo que estaba diciendo que yo que sé que de hecho el vídeo no existe no lo tengo y lo borré yo dije no lo voy a subir vamos es que ni de coña lo voy a subir porque de esto sí que se van a reír de esto sí que se van a reír así que yo que subía en mi cosa en mi instagram subía intentaba subir fotos artísticas sin ser artística porque yo de artista tengo absolutamente nada yo ni sé cosas ni he estudiado cosas de maquillaje ni he estudiado cosas de fotografía ni nada de eso yo mi instagram lo tenía enfocado a que yo subía fotos bonitas que a mí me gustaban ya está intentaba que estuvieran así un poco retocaditas monas si queréis vais a mi instagram y veis en las fotos últimas que a mí yo solamente subía a mi instagram algo que realmente me gustaba pero dije bueno pues como no como no me atrevo a subir un vídeo voy a intentar subir de poquito a poco cositas a mi instagram y así es como lo hice recuerdo que me suscribí a la cajita de beach box que me suscribí a la cajita de beach box ya te digo que yo antes no había estado suscrita pero era por entretenerme con algo por tener un poco menos de soledad me suscribí a la cajita de beach box y bueno pues la primera cosa que subí en mi instagram fue que estaba probando un tratamiento para las puntas y era como un vídeo de unos 10 segundos de poniéndome el tratamiento de las puntas ya algunos amigos me escribieron que eres influencer que eres youtuber en fin cosas que le dicen seguí subiendo cositas a mi instagram y hasta que finalmente un día dije me voy a animar otra vez voy a animarme y voy a subir no sé voy a grabar algo pero como ya sé que la última vez lo grabé y no pasó nada yo no lo subí ni nada de eso lo voy a grabar como si fuera para mí y si me gusta por casualidad me gusta pues ya lo subiré entonces yo estaba muchísimo más relajada pero yo era algo que bueno que si subía a youtube no sabía si iba a seguir subiendo si me iba a ver yo muy patética haciendo esas cosas en youtube o no así que yo lo grabé estaba súper súper tranquila cantando aquí recuerdo que me ponía rosalía ahora cada vez que escucho esa canción de rosalía que era la de con altura en ese momento era lo que estaba escuchando cada vez que me la pongo recuerdo el momento en el que estaba yo haciendo el primer vídeo de youtube lo subo intento editarlo no sabía qué programa utiliza para editar la verdad así que le vi a alguien algo de que editaba con filmora 9 y dije bueno pues me voy a descargar filmora 9 por si puedo editar con eso no sabía no tenía ni idea cómo se editaba no sabía cómo se manejaba eso yo que sé cuántos días estuve intentando editar el vídeo madre mía lo que tardé en editar ese vídeo es que estuve varios días editando el vídeo vamos que me dieron la jugada editando el vídeo y ahora se veía con la marca de agua de filmora y ponía filmora 9 así que yo lo que hice fue descargármelo y se lo envié a mis amigas y a mis padres y les gustó les gustó y en mi novio también así que ya estaba listo el vídeo como para subirlo pero ya empezaron otra vez las dudas de pero bueno lo voy a subir a ver si va a ser una cagada subir el vídeo total que al final me dio igual y lo subí y lo subí un martes a las 7 de la tarde porque era un martes cuando ya lo terminé de todo ya lo habían visto mis amigas y mis padres y ya me habían dicho oye súbelo y fue un martes a las 7 menos cuarto y dije oye pues mira pues lo voy a subir ya ¿a qué hora? no lo voy a subir a las menos cuarto lo voy a subir a una hora en punto lo voy a subir a las 7 y ya se ha quedado el martes a las 7 vídeo en el canal por eso fue vaya bueno mi madre como no sé a todo el mundo estuvo mandándole el vídeo a todo el mundo yo no sabía si iba a seguir haciendo vídeos porque otra cosa que a mí me mosqueaba era el que oye pues yo no tengo dinero para gastarme en cosas de comprar de maquillaje porque yo no tengo dinero para estar todas las semanas comprando algo nuevo de maquillaje y subirlo aquí es que no lo tengo de verdad y si lo tengo no me lo quiero gastar en eso vale yo vale que compro algo porque es algo que a mí me gusta pero a mí no me gustaría gastarme un dinero todos los meses en maquillaje porque me gustaría comprarme ropa porque me gustaría ahorrarlo porque yo no sé si me va a pasar algo dentro de X meses me voy a quedar sin trabajo y no voy a tener dinero pensaba de qué vas a hablar Ángela porque a la gente lo que le gusta son ver hauls de maquillaje de qué vas a hablar yo subí el vídeo a youtube y bueno pues eso mis amigos pasándolo compartiéndolo mi familia también oye mira pues esta chica ha hecho un vídeo tal mi madre mandándoselo a todos sus contactos del mundo diciéndole a todo el mundo oye te has suscrito al canal de mi hija oye te has suscrito al canal de mi hija y digo se está suscribiendo solo gente a la que a mi madre amenaza obviamente no amenaza a nadie pero mi novio y yo nos reíamos mucho como porque me avisaba mi madre oye Ángela se ha suscrito la fulanita a tu canal de youtube y era como solamente me ven amigas de mi madre pensaba que solamente se iban a suscribir pues amigas de mi madre pero bueno yo seguía haciendo vídeos empecé a conocer a mucha gente aquí porque bueno pues vas conociendo a gente y yo el de reconocer que de primera hora pues sí que iba a algún canal y decía oye tengo un canal pásate pero porque yo verdaderamente había visto ese vídeo y me había suscrito a ese canal y me gustaba porque tenía más o menos la misma temática que en realidad luego es la gente que veo soy Lunati, la esencia de Eva Maesos, Kozuka, la nube de Juani, Claudia toda esta gente y ahora digo con el coraje que era eso que vaya alguien a tu canal a decirte oye no sé qué no sé cuántos obviamente si luego te quedas y lo estás diciendo de verdad no vale pero ahora mismo lo pienso y digo seguro que se cagaría más que uno en mí y bueno esa es la historia en realidad yo ya no me arrepiento para nada de haber subido algo a YouTube y eso que luego hubo gente que me dijo bueno hubo gente, la mayoría vale el 90% de las personas que me dijeron oye que bien lo haces, estupendo, sigue subiendo vídeos no sé qué, lo que me río contigo te veo con mi hija y me río un montón contigo no sé qué y hubo otra gente pues que me dijo que sí, que no que a lo mejor esto me iba a repercutir en mi vida personal a la hora de buscar trabajo a la hora de... pero bueno eso fue... la mayoría de las personas fueron para bien lo que no sabían esas personas que me dijeron que a lo mejor me iba a repercutir era que yo lo hacía básicamente por soledad por no sentirme tan sola y eso me ayudó mucho me ayudó mucho porque yo he conocido a mucha gente que me hizo sentirme menos sola con la gente con la que he podido hablar y he podido compartir cosas no sé, gustos oye mira lo que ha salido hoy no sé, gente con la que puedes hablar y una ilusión de venga pues el fin de semana voy a hacer esto no puedo salir a ningún sitio porque no tengo amigos aquí pero por lo menos voy a subir un vídeo y a ver qué tal a ver qué dice la gente si sigue viendo el canal si no lo sigue viendo o lo que sea y es una ilusión que tiene y a mí me ha ayudado muchísimo a no sentirme tan sola en un sitio tan lejos en un sitio donde no tienes amigos donde hasta tu familia que no me arrepiento para nada la verdad es que lo volvería a hacer por Instagram también he conocido a muchísima muchísima gente a mucha gente con la que hablo ahora diariamente con la que hablo ya no sobre cosas de maquillaje sino sobre otras cosas las redes sociales en muchas ocasiones nos alejan y en otras muchas nos acercan y para mí ha sido eso me ha acercado a mucha gente cuando me hacía falta acercarme a mucha gente así que... que nada, para mí todo ha sido bueno y bueno, como se está enredando la cosa mucho yo voy a seguir maquillándome para otro vídeo que voy a grabar ahora que seguramente habréis visto ya si me da tiempo grabarlo y la luz me lo permite así que os voy a despedir con un ojo pintado y otro no oye, ¿cómo te quedas? espero que os haya gustado la experiencia si quieres hacer un vídeo y quieres subir un vídeo a Youtube pero tienes vergüenza el que dirán el... mira, pasa de verdad pasa totalmente de eso y anímate y hazlo porque si no te vas a arrepentir yo hace muchos años me hubiera gustado abrirme el canal cuando ya me lo dijo Milo en su tiempo hace 5 años y no me lo abrí por vergüenza por el que dirán y por el... puede que se rían de mí y ahora me arrepiento mucho de no haberlo hecho antes porque Youtube me ha dado mucho me ha dado mucho y he conocido a mucha gente así que muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y a todos los que os habéis suscrito y a todos los que le dais like y comentáis a todas esas personas que he conocido en Youtube a todas vosotras a todas mis compañeras y a todo el mundo que me ha apoyado que comparte mis vídeos que me escribe en Youtube gente que me ha parado por la calle de mi pueblo y que me ha escrito de mi pueblo por la calle diciendo oye Ángela pues yo no te conocía no te conocía solamente te conocía de vista y no pensaba que eras así eres súper buena gente me río un montón contigo eso me alegra y es que me lo han dicho muchas muchas personas que han estado viéndome toda la vida por la calle pero no me han conocido nunca y ahora me lo han dicho y pues me alegra mucho me alegra un montón así que muchas gracias por eso y seguiremos dando mirras no sé hasta cuándo pero mientras yo me siga sintiendo bien haciendo esto pues vale y ahora os despido con un ojo sin ningún ojo no y nos vemos en el próximo vídeo